¿Cómo están? Muy bienvenidos, comienza CNN Magazine, estaría lunes y vamos a comenzar comentándoles que la película chilena Araña está nominada a los premios Goya como mejor película iberoamericana. Este largometraje dirigido por Andrés Wood va a competir con el despertar de las hormigas de Costa Rica, la odisea de los giles de Argentina y monos de Colombia. La película está protagonizada por Marcelo Alonso, Mercedes Morana, María Valverde y Pedro Fonteyn. Marca el regreso además también del director a estos premios. Los que ya había estado nominado con Violeta se fue a los cielos y eso fue el año 2011. También con Machuca el 2004 y además con La Buena Vida el 2008 cuando se queda precisamente con este galardón. La ceremonia de entrega de estos premios españoles es el próximo 25 de enero. Atentos, vamos a estar a lo que puede ocurrir con Araña. Si pudieras cambiar algo de su cuerpo, ¿qué cambiaría? Todo. Todo. Es que me habría gustado nacer hombre. ¿Hombre? Y tener cara de malo. ¿Como él? ¿Boxeador o karateka? Bueno, y la asistencia a las salas de cine ha disminuido en un 70%. Solo la película El Guasón ha logrado atraer al público. Pablo Figueroa nos va a contar más de este escenario y cómo también los cines de barrio han logrado hacerse un espacio en una industria que espera poder revertir estos números con la llegada de la última película de Martínez Corsese. Un baile que se volvió una de las escenas más reconocibles de una de las películas más taquilleras del año en el mundo es que Guasón ya recaudó más de un billón de dólares y cuando cumplía dos semanas en cartelera en Chile se topó con el estallido social. Un mes después, más de 200.000 personas se las ingeniaron para verla pese a la falta de salas. La película sigue en cartelera, la verdad desde su estreno hasta hoy siempre se ha mantenido número uno y ya aproximadamente vamos con un millón 350.000 espectadores y sigue sumando gente. Hay cines que estuvieron cerrados por semanas, los que operan hoy son con horarios reducidos llegando a contabilizar 1.254 asistentes en un día en el país cuando el promedio es de 58.000, pero hay una excepción a esto, los cines de barrio. Con las funciones habituales, el Guasón, el público viene y cuando sale de la sala se encuentra en realidad con la realidad que supera la ficción. También tiene que ver con qué es lo que puedes hacer para ser parte de un momento específico del país, yo creo que eso lo entienden todas las distintas relaciones del arte que hay en Santiago y en Chile en general. Ejemplos hay como Sala Calle, el Centro Arte Alameda que siguen funcionando pese a estar cerca de Plaza Italia. Las salas de barrio siempre, como pueden ser cualquier negocio, el atendido por su propio dueño siempre es algo más amable que bastante contemporáneo a lo que está ocurriendo ahora. A pesar de estar en la zona cero, nos sentimos muy protegidos por el público, por los manifestantes, por la gente. Es interesante que en este momento quienes hayan podido funcionar con mayor facilidad somos los proyectos más chicos también. La cartelera tiene como estrenos al irlandés de Martín Scorsese y la nueva entrega de Terminator, con la que se espera dar otro aire a una industria que ha visto como el modelo de Multisalas está en números rojos. Vamos a hablar también de actividades culturales de la propuesta del GAM. Les parto por comentar que tras 60 años de su estreno, la pérgola de las flores vuelve, lo hace bajo la dirección de Héctor Noguera. Historia de amor y traición es esto en medio de conflictos sociales, claro, pero a fines del siglo XX, una obra que retrata el choque de intereses entre dos clases sociales, algo también tan pertinente y contingente por estos días, personajes populares que están en contra de los vicios de la clase política. Nos narra además también la lucha de las propias pergoleras de Santiago por no perder su lugar de trabajo debido a un proyecto de urbanización. Este espectáculo cuenta con más de 30 artistas en escena y va a estar hasta el 15 de diciembre en el GAM. Seguimos avanzando y les contamos que Ismael Odó narra un viaje a través de su vida marcada por el exilio de sus padres. Este espectáculo es una obra, una instalación, un concierto a la vez y nos busca reflejar la vida del padre de Ismael Odó, Willy, quien fue músico del grupo Kilapayún y que por medio de esta puesta en escena desea compartir una reflexión sobre la memoria y los derechos humanos. Estará en cartelera hasta el 15 de diciembre también. Una pieza teatral sobre el circo contemporáneo está inspirada en fragmentos del caballo del libro Lipica del escritor y premio Nobel Indio, Rabidranath Tangor. Un conjunto que tiene al dibujo y a la música como protagonista crean además una atmósfera de imágenes y sensaciones para poder divagar sobre la creación de un caballo que vieron una noche en el cielo dibujado por las estrellas Lipica va a estar hasta el 1 de diciembre. Y se encontró con estos dos seres humanos que comenzaron a seguir, acompañar. Les contamos que rebeldía, resistencia, amor. Esta es la autobiografía de Daniela Vega y ella vino a lanzarla acá en nuestro país. Pablo figuró toda la posibilidad de estar con ella, de conversar, de hablar también del contexto que está viviendo nuestro país. Vamos a ver qué surgió en esa conversación. Veinte meses han pasado desde este momento histórico. La emotiva presentación de Daniela Vega en los premios de la Academia. Más de un año y medio de aquel icónico momento en que una chilena se subió al escenario del teatro Tolvi. Y en ese periodo la actriz se ha vuelto un referente cultural en el mundo. Y como tal acaba de contar la historia que hay detrás de su carrera en el libro Rebeldía, Resistencia y Amor, una autobiografía que acaba de lanzar. Escribir para un otro es sacarse la ropa y sacarse la piel. Y me costó más que nada tomar la decisión de enviar el mail a la imprenta y que se imprimiera. Eso fue lo que más me costó porque de ahí no hay vuelta atrás. La actriz ha estado filmando en el extranjero y en medio de una ocupada agenda llegó a Chile a grabar hace dos semanas un documental con Shirley Manson y de paso lanzar el libro en medio de un Chile convulsionado por las manifestaciones. Estamos hablando de violencia por parte del Estado y una operancia política, de eso estamos hablando. No solamente de hace dos semanas sino que hace seis. Además, en su calidad de figura chilena conocida en el extranjero, aprovechó de apoyar las manifestaciones de Montlaferte. Las declaraciones de Montlaferte a mí no me parece que fuesen un problema. El problema es que el gobierno no se hace cargo de declarar otras cosas que son las que están detrás de lo que declaró Montlaferte. Es que todo el mundo lo sabe porque lo que pasa en Chile no solo queda aquí, todo el mundo lo ve. Entonces es importante también que entendamos que nos están mirando. Vamos a la música épica. Reagendó su presentación en nuestro país. Recordemos que esto estaba definido primeramente para octubre. Se canceló por las movilizaciones sociales y ahora va a ser el 28 de mayo de 2020. El grupo de Metal Sinfónico se va a estar presentando en el Teatro Caupolicán con su tour Design Your Universe, celebrando una década de su más exitoso álbum. Las entradas están en tiquete. Y esto es bien llamativo porque Daddy Yankee tiene su propio museo en Puerto Rico. Ahí están sus vestuarios, su discografía, parte de su historia también. Vamos a conocer más. Rafi Rivera nos cuenta. Es un recorrido que lleva a los visitantes a conocer de cerca parte de la trayectoria de uno de los artistas más exitosos del género musical urbano. Daddy Yankee. Se siente la buena vibra. Se siente todo lo que le ha pasado, todo lo que ha vivido. En conmemoración de los 15 años del álbum Barrio Fino, los manejadores del cantante idearon el montaje del museo Daddy Yankee en un centro comercial de San Juan. Sus visitantes pueden ver algunos de sus recuerdos memorables, videos musicales, vestuarios, premios y hasta una réplica de algunos lugares donde creció. Y la casa donde residió por muchos años en Puerto Rico. La exhibición estará abierta hasta enero de 2020. Tiene de todo un poco. Tiene hasta las manos de Yankee plasmadas en esa pieza del principio cuando tú entras. Tiene una recreación del parque de pelota, que fue una de las partes más importantes de su niña, donde se hizo una ilustración especial que él quiso, dirigida por él, donde estuvieron los tres parques de pelota bien importantes en su vida. La exhibición tiene varias salas donde un guía va explicando lo que hay en cada una. También cuenta con tecnología interactiva que permiten al público poder ver algunos de los momentos más importantes de Daddy Yankee y hasta simular estar en un estudio de grabación con el artista. Tremendo, la experiencia muy buena, saber a una persona tan famosa como empezó su humildad a donde lo ha llevado. Muy bueno. Me encantó. Que hayan contado su historia desde sus comienzos hasta la actualidad, de verdad que, y todos los premios y todas las cosas que él ha hecho, de verdad que me impactó demasiado. Es un ejemplo a seguir para los niños que están subiendo ahora. Vean que se viene de abajo y puede llegar uno a ser grande. Otro de los aspectos que llama la atención es una pantalla gigante en la cual se proyecta un dibujo animado del artista y con la cual las personas pueden interactuar. También el área donde pueden diseñar gorras, uno de los mayores distintivos del cantante. Parte de las cosas únicas que ofrece el museo es que el público tiene la oportunidad de personalizar su propia gorra de Daddy Yankee y escoger qué logo le van a poner, qué hashtag le van a poner. Según los organizadores de la exposición, este es el primer museo del mundo que cuenta una parte de la historia del reggaetón a través de los ojos de Daddy Yankee. Para CNN, Rafi Rivera, San Juan, Puerto Rico. Los tres y Lucy Bell vuelven a reunirse tras su exitoso show en el Gran Arena Monticello. Estas dos bandas se van a juntar nuevamente en este mismo escenario. Esto será el 25 de enero. Ahí van a estar presentes sus mejores discos, sus canciones más conocidas. Lo que promete además también ser una noche de rememoranza de los 90. Las entradas ya están disponibles. Seguimos con música nacional. Denise Rosenthal lanza ni un fruto a solo dos semanas de estar también presentándose en el Movistar y de subirse por primera vez al escenario del Festival de Viña. La cantante chilena estrenó un nuevo single, ni un fruto se llama, en donde asegura que hay acá una especie de desahogo a la violencia que ha vivido y ha recibido como mujer a lo largo de su carrera. Bueno, conociendo lo nuevo de Denise Rosenthal, nosotros vamos a ir a una pausa. Volvemos con más. Ya estamos de regreso y vamos a conocer más de la propuesta de Feedbox para este 2019, el Festival de Documentales de Santiago. Además, como ustedes saben, donde el contexto y la situación de nuestro país va a estar bien presente con varias conversaciones. Vamos a conocer más del festival y al regreso estamos conversando con su directora. El Cine Arte Normandie, Museo de Artes Visuales, Centro de Cine y Creación y el Centro de Extensión del Instituto Nacional serán las cuatro sedes que desde este 12 de diciembre exhibirán las películas que compiten en el Festival Internacional de Documentales de Santiago. New Defect, de Jean Gabriel Perot, será la encargada de abrir esta versión número 23, que busca la reflexión y el diálogo a raíz de las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre. Este 2019, Feedbox contará con 21 películas y se proyectarán registros que diferentes colectivos han realizado en las calles sobre el estallido social. El Festival Internacional de Documentales de Santiago se realizará hasta el 11 de diciembre. Sobre esto y más conversaremos hoy en CNN Magazine. Bueno, estamos con Antonia Girardi, directora de Feedbox. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Gracias por estar acá y contarnos un poquito de este festival en un contexto tan especial, como le decíamos en la presentación, pero que en algún momento hasta tú o se analizó la posibilidad de no realizarse. ¿Por qué al final concretan ustedes que haya este festival? Sí, bueno, Feedbox es un festival que este año cumple 23 años, tiene una historia bien potente, larga también y la verdad este año justamente a principios de año se anunció como tuvimos problemas de financiamiento, el fondo audiovisual no salió y después justamente fue la industria audiovisual y los realizadores, sobre todo los que se movilizaron para que el festival pudiera seguir realizándose. Entonces fue como una lucha bien colectiva que se ganó y a raíz de eso, bueno, un poco también sobre la marcha, conformamos un equipo nuevo, seguimos avanzando y luego de las manifestaciones del 18 de octubre, la verdad es que sí evaluamos la posibilidad de suspenderlo porque en un minuto no sabíamos bien como qué era lo más pertinente hacer, cómo también adaptarnos a lo que estaba pasando y cuál era la mejor manera de también ser consecuente y luego de eso analizamos bien la situación y decidimos hacerlo de todas maneras pero adaptándolo a la contingencia, reduciéndolo, quizás dejando algunas películas fuera que tendremos que dar como réplicas quizás del festival durante el año y también adaptándolos solo a una sede estratégica que es el Cine Arte Normandie para proyectar la mayoría de nuestras películas y algunas otras sedes estratégicas que ya mencionaron recién que están en un mismo circuito territorial como para que fuera más abordable. Pero qué interesante cuando todo ese camino además también le da como una cierta consistencia a una discusión tan necesaria donde el cine de no ficción tiene un espacio y una relevancia muchos documentales sin duda que pudieron ahí o leer o adelantarse a temas que estamos debatiendo y en esa línea también están ustedes, o sea más allá de la exhibición de películas lo que buscan es crear un espacio de reflexión, de discusión, de diálogo. Sí, totalmente, esa fue nuestra reflexión también colectiva que tomamos como equipo que en el fondo FIDOX como festival de documentales y también esta nueva bajada más bien hacia el cine de lo real, hacia la no ficción, tenía que ver con un compromiso que se establece respecto a la realidad y si miramos un poco a nuestro alrededor nos dimos cuenta de que los realizadores y las realizadoras chilenos y también desde el extranjero muchas veces estaban registrando lo que está pasando hoy día en las calles cómo se ha vivido desde la represión policial hasta también el estallido social y el ímpetu de las manifestaciones y a eso queríamos darle un espacio, sentíamos que como festival teníamos un poco esa deuda de poder no solo mirarnos a nosotros mismos y programar las películas que como equipo de programación habíamos estado seleccionando, sino que darle un espacio a los realizadores y a las realizadoras que finalmente son los que permitieron que este festival este año se realizara también Y por eso muchas de las proyecciones tienen que ver con imágenes que sus propios realizadores fueron a buscar durante las movilizaciones y eso hasta el presente, ¿no? Claro, o sea, mantuvimos nuestra competencia nacional que también como tú bien señalabas, muchas de esas películas son un poco anticipatorias o tienen una sensibilidad especial para leer el presente para ser una especie de sismógrafo, un termómetro de lo que está pasando en términos de la desigualdad que se vive en el país o incluso temas de género muy potentes, temas de planificación urbana y cómo se borra la memoria de nuestras ciudades también y eso está muy presente en la competencia nacional, es muy contingente y al mismo tiempo abrimos una sección nueva que ha sido bien maratónica la verdad hace un poco más de, como hace 10 días la tuvimos abierta una semana y era una convocatoria abierta, sobre todo destinada a colectivos a realizadores y realizadoras, pero sobre todo a grupos y a colectivos que estuvieran hoy día saliendo a grabar, a registrar y también hacer a veces otro tipo de reflexiones, no solo de registro sino también piezas a veces más experimentales, que dialogaran con el archivo y eso recibimos en realidad una cantidad súper abrumadora de piezas más de mil minutos de material que hasta el día de ayer seguíamos revisando y definiendo cómo se van a mostrar, porque lamentablemente no podemos exhibir todo porque solo contábamos con dos bloques para exhibir todo este material y esto va a ser abierto, va a ser en el Cinearte Normandí también el próximo viernes 6 de diciembre y también el miércoles 11 de diciembre a las 12 del día y es abierto, es gratuito y es una instancia para justamente ver en conjunto todos estos materiales y al mismo tiempo participar de un conversatorio que va a ser abierto donde van a estar convocados todos los que participaron en esos registros Mira, qué interesante y además muchas veces como estas situaciones que se viven en nuestro país son fenómenos que están conectados con también otros hechos que se dan en forma simultánea o de repente con algún tipo de variación en otros lugares hay muchas películas que vienen de afuera y que de alguna manera también tienen mucho que decir respecto a lo que se está viviendo y todo este análisis un poco como de explosiones sociales de ciertos estallidos Totalmente, por ejemplo en nuestra competencia internacional creemos que también es muy sintomática y por ejemplo tenemos películas de Bolivia, una película que se llama Compañía de Miguel Hilari que trata el tema indígena y también como procesos de aculturación de movimientos indígenas que viven en la ciudad y que van perdiendo sus costumbres o que luchan por mantenerlas que también es muy sintomático de lo que está pasando hoy en Bolivia vamos a contar con la presencia de su director para poder también conversar al final de las funciones y también otras películas muy potentes como por ejemplo Searching Eva que habla de una mujer muy joven que es performer, trabajadora sexual, poeta tiene una especie de blog y dialoga mucho con películas chilenas que también como Joven Yalocada por ejemplo pero desde otro universo y es muy interesante de ver y esa película la va a estar presentando por ejemplo Mariali Rivas que es la directora de Joven Yalocada y es una invitación también a pensar el movimiento LGTB, el movimiento feminista desde otros lugares, también muy interesante desde una película formalmente muy potente muy cinéfila también también tenemos películas como Soles Negros por ejemplo que habla de temas de derechos humanos muy fuertes sobre todo los casos de femicidios y también de asesinatos en México desde los 70 hasta el día de hoy hace como una especie de mapeo de todos esos crímenes y también a nivel latinoamericano creemos que era muy potente de ver juntas todas estas películas también en relación a lo que está pasando hoy en Chile y bueno y también tendremos otras funciones que también son una invitación quizás un poco más distendida por ejemplo funciones al aire libre una función grande en la Villa Olímpica el día viernes 6 también de diciembre de una película que se llama Forzama que estrenó en Cannes recién este año y que creemos que es un imperdible realmente y una invitación también para ir con amigos, en familia, con una manta también sacar el cine de la sala y volverle una experiencia la temperatura que es idónea a fin de año así que es un excelente panorama Antonio, te queremos agradecer muchísimo y ahí nos estabas contando un poquito más también de toda la curatoría y del sentido que tienen muchas de las películas también que vienen de afuera a este CIDOX claro, muy bien, muchas gracias muchas gracias, que estés bien vamos a la pausa, hacemos, perdón, cerramos el programa del día de hoy nos vemos mañana, que estén muy bien ¡Gracias!